¡Ey! Una vez más con la turantada Patrimonio Cultural de la Nación Y qué mejor con la institución tunantera Virgen de Cocharcas de Apata Y siempre grabando para Tuquilla Perú Orgullosamente como tú ¡Vamos! Orquesta ¡Excelentes compares de América! Y al escuchar estas notas musicales Nos trasladamos imaginariamente A la tierra donde nacimos El 8 de septiembre Con mamá Chacocharcas de Apata ¡Uas! 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 ¡Urilla! 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 ¡Ua! 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 ¡Ua Y es el estilo tunandero de tu orquesta, compadre América. ¡Gracias! Y con pasión tunantera, como baila Jesús Barca, el pequeño príncipe, echa pasón, echa pasón. Y no se queda atrás, la guanquita linda, este el cornejo. ¡Qué bonita tunantada! Con la institución tunantera, virgen de Cochalcas a patas ronjas. ¡Adelante Dulita! ¡Qué hermoso! ¿Y dónde están las palmas? ¡Qué lindo! Estilo único de los lindos tunanteros, ¿verdad? El día de hoy nos acompaña una de las grandes instituciones tunanteras, como es Virgen de Cochalcas, directamente desde Apatahauja. ¡Bienvenidos! Muchísimas gracias Dulita, para hacerle la cordial invitación para este domingo 30 de junio, al cual estamos celebrando el décimo aniversario de nuestra institución Virgen de Cochalcas. ¡Y qué artistas también nos estarán acompañando en ese día! ¡Coméntanos! ¡Haznos una cordial invitación a todo el público! ¡Hola, Dulita! Va a estar con nosotros la gran artista Gaby del Perú y también va a estar Berta Victoria, la tunantera parrandera. Muchas otras artistas más nos van a acompañar, así como Renacer Perú también. Y vamos a poder disfrutar de la grandiosa y majestuosa tunantada. Y también vamos a estar degustando los ricos platos típicos, ¿verdad? ¿Qué preparará en ese día? Lo tradicional de nuestro pueblo es la Patasca, Pachamanca, Cuy, como muchos otros platos de la ciudad de Jauja y Apata. ¡Qué hermoso! Así es que ya no se olviden que este día tenemos tosita. A ver, ¿qué cosa más nos vamos a comentar, mami? A ver, para el día de su aniversario. Dulita, quiero comentarte también que ese día estamos celebrando el cumpleaños de uno de los grandes maestros, grandes músicos de su trayectoria, como es el señor Marcial Rosales Huatuco, quien hará, le haremos un reconocimiento también por su gran trayectoria que tenemos. ¡Guau! ¡Qué hermoso! De verdad, no hay que perdernos este gran aniversario de nuestros amigos tunanteros Virgen de Cocharcas. Saben que todos tenemos una cita en este gran aniversario de nuestros hermanos tunanteros, como es la institución Virgen de Cocharcas. Muchas gracias por estar en este programa Tuquilla Perú. Una vez más, por favor, la invitación a este público que nos ve el día de hoy. Gracias, Dulita. Una vez más, hacerles llegar la cordial invitación para este domingo 30 de junio. No olvidarse, todos los caminos nos conducen al Coliseo Internacional Puno. Estaremos acompañados de dos grandes, potentes orquestas, como es la Internacional Matices de Perú. Excelente, compadres de América. Y no faltar, por favor, que habrá la rica pachamanca, el cuy, el caldo de cordero, el mote. Por favor, están cordialmente invitados. Te hago la invitación, Dulita. Gracias. Tuquilla Perú también, por favor, preséntese ese día. Ahí estaremos en primera fila. Y nos vamos a un pequeño corte comercial, aquí en tu programa Tuquilla Perú. ¡Orgullosamente! ¡Como tú! ¡Guría, furía, furía! ¡Guría, furía, 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 ¡Gracias!